bienvenidos futuros maestros del free fire este es el sony canal soy sony y mis apreciados cracks el día de hoy llega la ruleta de tokens puño estilo bulla la verdad se ve una skin épica o sea tiene un estilo como de monje tipo no sé como tipo avatar está está cool con un brazo así como robótico está mamadísimo mi bro pero pues ahí está en la foto vamos a ver qué tal y tenemos los puños que yo no soy muy fanático a los puños la verdad después de que ya tenga eso se trabó ve recién empezando y ya empezamos mal yo no soy muy fanático a los puños la verdad no soy de estarlos cambiando yo creo que con uno es más que suficiente pero pues si ahora alguno que les gusta estar combinándolos y así si me entienden así que pues vamos a ver si logramos sacar algo tengo fe tengo fe o va a gastar mis 500 hermosos diamantes será que hay recarga acumulada no es que recarga como la mente recarga apuesta sería anteriormente no machete estilo bulla aquí vemos lo de una vez y una sala una hermosa sala yo creo que tengo nuevo por acá así 40 diamantes 40 diamantes 669 ahí el número favorito de muchos bueno vamos a darle pues de una vez de ojo cuidado atentos atentos bueno los puños están con tres toques o sea que no está aquí de que a que a la suerte no es que era que la torre de tokens cambió no la torre de tokens cambió y este mantra de tremendas argollas está bien pelón con su corte sus bolitas pasando por el cuello me gusta el pecho el pecho está insano si el outfit está está cool eh o sea el outfit está cool cool lleva más de uno utilizando sólo la parte del traje y colocando la otra cabeza porque es que la pelona si no no es mi estilo pero si a ti te gusta la pelona adelante mi crack de resto tenemos lo que viene siendo una una hoz que a nadie le interesa pero pues ahí está por si te llega a salir una pared esta de las águilas si no estoy mal bueno no me acuerdo bien una tala podrida este traje que estaba facherito está facherito te puede salir y la de la repostera recuerden chicos que si usted ya tiene las cosas y todo eso ahorita tienen estos fragmentos de giro ya no es como antes que ustedes cogían lo que no querían y lo giraban ahorita no hay tratando fragmentos de una vez el segundo primo que tenemos es esta caja de tigre que ya la tengo porque ya salió anteriormente los puños que ya muchos conocerán están bien también y una sala empezamos de una vez un giro 19 me va a dar fragmentos lo supuse ok otro giro de di aro yo tenía yo tenía fragmentos siguiente toque en garantizado entre ese giros hay también el de 5 no increíble que me vaya a dar pero hagamos chihuahua que me vaya del primer toque literalmente con el límite sol de sol esto esto en teoría uno dirán uy que así es más chévere porque así uno sabe cuánto te va a costar y todo eso pero pues no tiene mucho sentido no creo yo o sea la idea es que te toquen los toquencitos antes sino para que sale para que está jugando en estos eventos y te lo va a dar igual en seis giros imagínate un giro un giro y me da un toque ok qué emoción no me lo esperaba felicidades gracias ok que qué detallazo garena el siguiente giro en 45 el siguiente toque en que a 45 giros vamos a ver si lo alcanzamos hago chihuahua tengo se puede decir que 500 diamantes vamos a ver si logro obtener lo que viene siendo este toque en 45 giros igual va aquí con mi truco a ver si sale si sale antes de de los 45 giros que se supone que debería de salir no se supone a ver dámelo no ok vamos de nuevo logro alcanzado ah eso es de lo del bueno eso no tiene sentido no tiene chiste ahorita bueno vamos a ver dámelo desde que desde que colocaron eso que avisa ahí he sentido que es como más difícil sacar las cosas no sé por qué siento que es más difícil sacar las cosas chicos a ustedes qué opinan esperamos a ver tengo la sal chihuahua es que no increíble que todos estos giros y no me hallar el toque en el segundo que supone que es fácil y no no me lo da de 5 damos a ver a ver otro giro 1 de 5 dámelo no increíble pero no me faltan 17 giros no creo que ni alcance chicos demos el otro de 5 a ver mira veo otra vez token 12 giros no voy a alcanzar no voy a alcanzar chicos increíble y no me lo va a dar ni de chiste y si me da algo que ya tenía me da solo un ticketcito un ticketcito me faltan 7 giros chicos 41 diamantes tengo un giro gratis a ver dámelo no otro giro gratis otro giro gratis el último y me da una tabla que no tenía ay dios mio este evento dura 16 días no puedo creerlo chicos no puedo creerlo la verdad o sea si yo les voy a decir algo chicos si el segundo token que ya lo tengo o sea no me lo dio o sea literalmente ya toca girar hasta lo último y gastamos 500 diamantes para los puños otros 500 y para el traje por ahí otros 500 entre 1500 a 2000 obvio tiene la ventaja de que si tu porque habían ocasiones no había gente muy de malas me incluyo que tu puedas girarle 5000 diamantes y no te daba nada acá si tu tienes money te lo da si o si o sea si tu tienes diamantes si o si te lo da ah que cuesta 2000 diamantes para sacar toda la torre si cuesta 2000 pero antes ya como ese infinito o sea por ese lado esta bien porque porque pues los que tienen money va a poder sacarlo si o si lo malo es que nosotros los que queremos sacar pues la idea es con suerte pues yo lo que estoy viendo aquí es que no o no se chicos háganmelo ustedes ahí en los comentarios y díganme hey sony papi pero es que tu eres muy de malas yo giré con 300 diamantes y me saqué 3 tokens siendo así mi crack me dejas en el comentario ahora si mi crack si te gustó el video ya sabes que hacer y no siendo más nos veremos en otra ocasión hasta próxima bye bye to get away to see you again see you again Gracias por ver el video.